Música Hoy nos encontramos en las instalaciones de la finca Lantojo, municipio de Planeta Rica, Córdoba. Esta es una ganadería dedicada a la cría de animales, el cual contamos con un núcleo pequeño de donadora GIR y un núcleo de receptora para, con la ayuda de la biotecnología, replicar y tener animales de alta genética. Pues le contamos nuestra experiencia acá en la finca, en la utilización del control de moscas y garrapatas. Encontrábamos que diferentes moléculas que utilizábamos para el control no eran eficaces. Lo que nos llevó a seguir indagando, indagando en el mercado hasta que encontramos un plan el cual nos ha facilitado mucho más el manejo y el control de las moscas, moscas y garrapatas. Música Ganado Protegido Carval ha sido la bendición de esta finca, ¿por qué? Porque alrededor de año y medio que lo venimos utilizando, ha sido un programa que ha sido eficaz e innovador. Innovador y eficaz porque alrededor de ese año y medio hemos obtenido un control eficaz de la mosca y la garrapata. Además de eso hemos tenido excelentes resultados en los programas de biotecnología que realizamos acá en la finca. Encontramos animales más sanos, pues ya no estamos gastando infinidades de dinero en la aplicación de otros productos que no eran tan eficaces, no eran eficaces. Y hemos encontrado una solución que nos ha ayudado al bienestar de los animales. El lema de nosotros es que siempre tengamos los animales en buena condición y produciéndole un bienestar para ser amigables con el medio ambiente. Música Encontramos que los animales están mucho más tranquilos en los potreros, animales sanos, animales que cuando empezamos a utilizarlos y hacíamos el control de mosca y garrapata, se nos vio reflejado en los diferentes tipos de tasas de preñeza. Aumentamos un poco más las tasas de preñeza. Y como sabemos que estos programas son muchas veces de cuidado y de muchos factores, de muchas variables, pues estábamos controlando una gran variable que mantenía a los animales sanos, animales tranquilos. Y un animal tranquilo es un animal que se relaja, un animal relajado y un animal que nos brinda una mejor condición, un buen estadio para dar una preñeza. Eso nos brindaba el programa protegido carpal, una tranquilidad y un bienestar. Y estábamos tranquilos todos acá en la finca que los animales estaban completamente sanos y sin ningún tipo de estrés por ectoparásitos, por la mosca y la garrapata. Música La experiencia que teníamos en la finca era que nos traíamos diferentes moléculas, esta semana bañábamos con un amitraz, la otra semana bañábamos con un etión y encontrábamos que no eran productos que eran eficaces, eran productos que por más que bañábamos, por más que utilizábamos, como nos daban las especificaciones del producto, que utilizábamos una bomba por cada cinco animales, no era un programa eficaz. ¿Qué nos brinda el ganado protegido carpal? Que se nos veía reflejado que no gastábamos tanto dinero en baños, tanto desgaste físico de los trabajadores, tanto desgaste de los animales para traerlos de los potreros a los corrales, tanto estrés en un corral que pronto ahora con esta temporada invierno, esos corrales, demasiado estrés para los animales. Y se nos veía reflejado en que hacíamos un control eficaz, no gastábamos en el control de enfermedades como la anaplasmosis, la babesia, encontramos animales mucho más sanos, animales que no se nos caían por fiebre de garrapata, el bienestar, y además de eso que estamos contentos porque es amigable con el medio ambiente. Es un programa que no repercute en las diferentes especies que conviven con los bovinos acá en la finca. La finca Lantue es una finca dedicada a la cría de animales puros y diferentes cruces de la raza guir. La finca está compuesta alrededor de 70 hectáreas, de la cual 25 hectáreas las tenemos en tierras bajas, la cual para esta época de invierno son demasiado inundables y que nos dificulta un poco trasladar los animales hacia los corrales para las aplicaciones de los productos. Es por eso que nos pareció innovador y deficiente la utilización de estos productos mezclados en la sala y los concentrados que le damos a los animales porque no teníamos que nosotros desplazar los animales de los potreros hacia las instalaciones de los corrales, sino que directamente nosotros llevábamos el producto hacia donde estaban ellos pastoreando. Nos brindaba cierto bienestar y además era algo rentable porque no teníamos que estar en ese mover los animales, que se nos estresara, que se nos perdiera una preñez, que nos perdiera peso. Por eso decidimos implementar y seguimos implementando la estrategia de ganado protegido, el cual nos ha traído grandes beneficios. Encontrábamos que esto es un producto que es amigable con el medio ambiente, ya que no utilizábamos contaminaciones de agua o de río con cualquier tipo de envase que traían las diferentes moléculas. Acá encontrábamos que este producto lo mezclábamos con la sal y con los concentrados y no era necesario traer los animales al corral, o sea que le producíamos a la vez un bienestar a los animales. ¿Por qué? Porque el animal tranquilo, pastoreando en su potrero, llegaba el producto hacia donde estaban ellos, donde están ellos y no hay necesidad de traer un animal. Tanto hay un bienestar para los animales como para la persona que nos colabora acá en la finca. ¿Por qué? Porque no utilizábamos las bombas de aspersión ni nada de eso, no había un contacto como tal de una molécula que afectara al trabajador como tal, sino que como ya lo utilizamos en la sal y en el concentrado, esta nos ayudaba a la aplicación del producto. Este es un grupo, un pequeño núcleo de donadoras que tenemos acá en la finca. Este es un programa relativamente nuevo. Tenemos alrededor de año y medio que empezamos a trabajar. Inicialmente conseguimos unas vacas, unas donadoras traídas de ganadería representativa de acá del país y tenemos una vaca representativa que es un embrión traído de Brasil. De ella obtenemos el material genético para la transferencia. a nivel de esta vaca pues la aspiramos y tenemos alrededor de 70 receptoras donde transfirimos los embriones que producimos a partir de ella. El manejo antes era que teníamos que traer ganado para bañarlo acá al corral. Era acá rato que traíamos ese ganado aquí. El ganado se estresaba con el barro aquí en el corral. Ahora que se está trabajando con un producto que es muy bueno, solamente se compone con la sal, se lleva al potrero y el ganado lo consume allá en el potrero y vea el ganado limpio de garrapata y de mosca. No tenemos que estar trayendo el corral. Todo allá en el potrero. El animal no se lo muere. Antes se lo moría. Era fiebre de garrapata, mosca, pero vea, ahora con este producto no se lo muerto más animales ni con fiebre de garrapata y nada. El ganado se trae aquí al corral cuando se va a vacunar con actosa. Y lo vacunamos y ahí lo trabajamos con trigán para echarle arriba el lomo y ya solamente para echarle eso y soltarlo. Y vitamina al ganado también cuando el veterinario nos dice no, vamos a ponerle vitamina al ganado y se le coloca y va para el potrero de una vez. Antes de trabajar con este producto salíamos uno al potrero, vea, se veía la garrapata pegada en el monte, en la hierba y se subía por sobre el pantalón y eso era también piquiña que le daba a uno que se le montaba encima en cantidad. Pero ahora que se está dando el producto se ha ido acabando la garrapata y no, todo está bien. El ganado es limpiecito, ni garrapata ni morca, todo está bien. Los vecinos me preguntan a mí si por qué el ganado acá está limpio de garrapata y moscas y yo le comento el producto que se le está dando acá el ganado y no, dice que ese producto es muy bueno porque los de allá donde ellos están llenos de garrapata y moscas y el de acá limpiecito. Ese producto así como se está mezclando aquí se echa 40 kilos de sal a un kilo de plaquil y es más fácil porque nosotros lo componemos en una mezcladora y si le echa el kilo, vea, no tiene uno que está bañando el ganado de nada. Solamente echarle un poquito de sal al ganado al bote, al potrero, y solamente el ganado se lo consume. Y ahí no tiene uno que está bañando nada, solamente el azar que se está consumiendo el ganado. ¿Qué hicimos el primer día? Vamos al fly ball y lo aplicamos dependiendo del peso del animal, la dosis requerida para cada animal. Ese mismo día hacemos la preparación del producto. ¿Cómo hacemos la preparación del diflaquil? Utilizamos alrededor de 40 kilos de sal mineralizada que le suministramos a los animales y hacemos una mezcla. Acá en la finca utilizamos una mezcladora para que nos quede la mezcla uniforme. Estamos utilizando alrededor de un kilo de diflaquil con 40 kilos de sal mineralizada. Pues diflaquil ha sido muy bondadoso. ¿Por qué bondadoso? porque encontramos que de fácil aplicación no estresábamos a los animales. No era necesario traer a los animales al corral nuevamente para el control de la mosca y la garrapata, sino que llevábamos y nos asegurábamos que los animales consumen arroz de un gramo de diflaquil en la sal mineralizada todos los días y así hacemos un control eficaz de la mosca y la garrapata. Lo combinamos diario, diario, diario. Estamos llevándole la sal mineralizada con el gramo de diflaquil. Nos aseguramos siempre que el consumo de sal esté siempre el diflaquil para el control de la mosca y la garrapata. Se nos ve reflejado que encontramos animales totalmente sanos, animales que no tienen fiebre de garrapata, animales que no producen ni anaplasmosis ni babesia, animales en buenas condiciones que nos trae ese beneficio y que nos ha reducido y nos ha producido ganancias porque la vemos reflejada en animales sanos que no gastamos en otros medicamentos para combatir estas enfermedades gracias a que hacemos un control eficaz eficaz de la mosca y la garrapata y que se nos ha habido reflejado en qué, en más preñeces, en animales sanos y que no gastamos en diferentes productos para combatir las otras enfermedades. ¿Cómo hacemos la aplicación de Flyval? Acá encontramos una pipeta dosificadora, presionamos el producto, llenamos de acuerdo al peso en que se encuentran los animales y hacemos la aplicación alrededor del dorso de los animales. De esta forma, nos aseguramos que solamente es efectivo para la mosca y la garrapata que se encuentran en el bovino y que no es dañino para los diferentes animales que se encuentran en el entorno. Es exclusivamente para el estadio adulto de la mosca y la garrapata para el control y bajarle la carga parasitaria en que se encuentran en los animales porque muchas veces encontramos que traemos un lote de animales de la finca y encontramos que están llenos llenos de mosca y de garrapata entonces para ese inicio del programa utilizamos Flyval. Nos brinda una protección alrededor de 20-25 días la aplicación del producto sigue trabajando sigue actuando es un producto amigable además de eso no tenemos retiro de carne ni de leche. Bueno como les veníamos contando alrededor de año y medio venimos utilizando la combinación de Flyval y Difflaquil alrededor de ese año y medio traemos esporádicamente los animales y hacemos un pequeño control a cierto número de animales que encontramos con estallidos adultos de la mosca encontramos que la mosca se encuentra en el entorno acá tenemos vecinos muy cerca y de pronto nos hacen un control eficaz de la mosca y cierto número de animales se nos infecta un poco entonces ese día bajamos un poco la carga parasitaria a esos animales la carga de mosca utilizando un refuerzo de Flyval otra de las bondades que nos ofrecía el producto es que es un producto que como también somos productores en pequeña escala de leche encontramos que no tenemos residuos de residuos en leche y mucho menos en carne entonces es un producto que ha sido pues de fácil aplicación que nos produce bienestar y que nos ha sido pues rentable ¿por qué? porque no hemos tenido como pérdidas tanto económicas que se han vivido reflejado que en el bienestar que tenemos en los animales animales más sanos animales con excelentes tazas de preñeces animales que están tranquilos que es de fácil la aplicación a los productos y que no le brindamos ningún tipo de manejo a los corrales solo manejo se hace simplemente en los potreros donde ellos se encuentran pastoreando la aplicación no Berry